Y bueno, últimamente hemos estado viendo como los vecinos ya se manifiestan así abiertamente para dar a conocer su rechazo, su repudio, pues la necesidad de verse muy bien organizados en contra de extorsionistas, en contra de cualquier tipo de delincuente. Vean ustedes, esto circula en redes sociales, vecinos organizados, hemos dado a conocer distintos puntos de vista en los cuales los vecinos pues externan y dicen, expresan que ya están cansados de tanta violencia. Entonces, ¿qué pasa? Esto en tierra nueva se da a conocer, la limpieza social. Julio Vázquez nos tiene la ampliación y los detalles, Gabriel. Así es, como tú lo mencionaste, Julio Vázquez con nosotros. Buenas tardes, Julio. Muy buenos días en el estudio, nosotros nos ubicamos en la zona 11 de Misco, específicamente en la colonia Tierra Nueva 2, donde desde ayer se comienzan a circular algunos afiches, donde se da a conocer que por parte de vecinos organizados de las colonias Tierra Nueva 1, 2, Colinas y lo de Fuentes, para hacer una limpieza social, vecinos organizados, no más extorsiones, no más asaltos, no más robo a casas. Nosotros nos hemos dado la tarea de venir hasta este punto para verificar cómo está la situación, ya que nosotros hemos estado pendientes de esta información que nos ha llegado hasta nuestra sala de redacción, donde estos vecinos han comenzado a poner estos afiches, estos en postes, para dar a conocer cuál es el aviso. Nosotros estamos en el municipio de Tierra Nueva 2 y esto es lo que se vive, una mañana bastante tranquila, un poco nubosa, pero que los guatemaltecos que viven en ese sector se disponen a iniciar su día laboral. Vemos que hay servicio colectivo con normalidad, algunos vecinos todavía están dentro de sus casas preparando el desayuno, preparando al esposo para poder salir a los niños, que también todavía hay algunos días en la escuela. Un dato curioso también que les podemos dar a conocer es que hay presencia policial. Esto siempre se ha mantenido y es donde agentes de la Policía Nacional Civil resguardan las calles de este sector, siempre al apresto de cualquier situación que se pueda dar en algunos callejones de Tierra Nueva 2, siempre aprestos a cualquier emergencia que se pueda suscitar y bien combatir la delincuencia desde parte de la Policía Nacional Civil. Vemos a dos agentes que siempre están al resguardo de las viviendas y también de las calles y verificando que todo se transcurra con normalidad. Hasta el momento, fuera de cámaras, pues hemos platicado con ellos y se dice que sí, hay vecinos organizados que sí colaboran con la Policía Nacional Civil, pero que también ya están cansados de extorsiones, de asaltos, de saqueos a casas y esto ha provocado que vecinos tengan que organizarse y lanzar esta amenaza en contra de las pandillas. Ellos también van a estar apoyando desde la manera legal que ellos les compete como Policía Nacional Civil para también poder accionar en cualquier momento que se dé cualquier situación en este sector, en estas tres colonias que les hemos mencionado al principio de nuestro enlace y pues que nosotros vamos a estar verificando durante todo el día qué es lo que sucede en este sector de la zona 11 de Misco, ya que desde ayer vecinos han comenzado a lanzar esta amenaza en convocatorias también de redes sociales, pues ahí lo han colocado también algunas páginas de estos sectores que manejan noticias, pues ahí también lo han mencionado y que van a comenzar a pegarle en los postes como vecinos organizados en contra de la extorsión. Con estas imágenes que les llevamos en vivo y en directo, pues regresamos al estudio central. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Estamos viendo los afiches que han estado circulando y bueno, ahí está, precisamente, en Tierra Nueva, Colinas y lo de Fuentes, Cholo visto, Cholo muerto, no más extorsión, no más asaltos, no más robo a las casas, limpieza social. Esto es lo que dan a conocer los vecinos organizados en el área, esto en Misco, vecinos organizados contra pandilleros. El afiche llama, pues, a una limpieza social en el área de Tierra Nueva, Colinas y lo de Fuentes. Esto es lo que circula y nosotros aquí se lo damos a conocer. Heidi, y no es el único punto, no es el único lugar, precisamente, ayer también dábamos a conocer esta información. Si no estoy mal, en Santa Catarina Pinula estaba un grupo de vecinos, pues, precisamente, con esta misma visión, con este mismo, pues, objetivo, cansados de la delincuencia, cansados de sufrir tanto, así que se levantaron en Santa Catarina Pinula. Hemos visto que esta misma situación también ha sucedido en áreas de Zacapa, en algunos puntos de Chiquimula y ahora también en la ciudad capital. Y ya está. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.